Hola amigos, buenas noches y como lo prometido este vídeo, yo estoy aquí con un tutorial en cómo hacer el sign up en Infinity Box después de tener recibido el link de tu patrocinador. Conectas tu monedero y aquí en Buy Positions en el 12.5 y clicas en Buy, esto va a abrir tu monedero, clicas en Use Default, clicas en Seguinte, aprobas otra vez y la box está siendo aprobada. Esperamos un ratito, un poquito más y tenemos nuestra donación hecha en un segundito y la Metamask abre nuevamente para que confirmes la segunda vez la traslación. Después de eso la toolbox será creada y nuevamente un ratito para actualizar y aquí tendremos nuestra posición que estamos a rosa.